Tiro libre peligroso en favor de River, quien está, estoy pensando en un zurdo Le va a pegar a la pelota con pie izquierdo, Fones Mori se acomodó para darle Fones Mori para pegarle con zurdo a Kabenagi con pie derecho, atención River quiere gritar el primero de la tarde 29 Fones Mori, Kabenagi en diestro y el zurdo 5 en la barrera, puerta del área, creo que va Kabenagi Tiene la orden el árbitro, Fones Mori al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡River! Golazo de Ramiro Fones Mori Se acomodó con mucha fe para darle Llenó el botín izquierdo con la pelota Fones Mori La clavó al ángulo derecho de Crivelli Un tablazo al palo del arquero, es verdad Pero nunca la esperó tan fuerte Crivelli Se pone arriba el millonario Golazo de Fones Mori para que sea fiesta en el monumental Para que River le saque momentáneamente la punta a San Lorenzo Para que River se ilusione con todo en este año Le queda la copa Y en el torreo pelea River el equipo de Gazardo De tiro libre, Ramiro Fones Mori En 30 de la primera etapa River 1 Temperle y 0 Golazo de Amepa La mutual de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires No hace tanto, Fones Mori le ha dicho Yo me quedo practicando tiros libres Ahora la verdad nunca pensé que la iba a clavar ¿Dónde la clavó? Golazo Porque como dice Serra Fue al palo del arquero Y yo siempre soy de los que dicen Y cuando va al palo del arquero Algo el arquero tiene culpa En esta créanme Que va con muchísima potencia Y al ángulo se le clava a Crivelli Que nada puede hacer Crivelli no la esperaba Creo que ni Fones Mori esperaba que entre donde entró Gana River 1 a 0 y está bien Séptimo gol para Ramiro Fones Mori En la máxima categoría del fútbol argentino Segundo en este torneo Mallada por el círculo central Domina la pelota y metió diagonal hacia la izquierda Va para Sabiola Toca bien para Mallada Mallada juntó dos marcas y después la pierde Recupera de Lorenzo Toca corto para Ledesma Ledesma engancha de largo Zambuesa De largo Mallada digo Chocó y perdió Sale para Sabiola Sabiola la entregó mal Esta vez se complicó Recupera Zambuesa Mal pase Sin embargo le queda de Lorenzo La metió para Esparza Va por el empate de Esparza En el área viene el gol La picó Golazo Gol De Temperley Gabriel Esparza Todo River se equivocó en la salida El primero fue Sabiola Que le entregó mal para atrás Y después un concierto de errores La aprovecharon bien en Temperley La metieron en cortada para Esparza Que siempre le gana la espalda a Solari Picó solito Y cuando salió el arquero Se la levantó a Esparza El mejor de Temperley Con el empate en el partido Ahora en 37 En el primer tiempo Por Gabriel Esparza River 1 Temperley 1 Golazo de Amepa La mutual de los empleados públicos De la provincia de Buenos Aires Y lo había dicho hace un ratito nada más El único que puede inquietar a River es Esparza Bueno, en esta fue, como lo dijo el relator Un concierto de errores Primero la devolución de Sabiola Se pasó de largo boche Se equivocó en la salida Solari nunca lo tomó a Esparza Y en el mano a mano Esparza Le ganó a Chiarini La picó por encima del cuerpo Del arquero millonario Y Temperley Y Temperley Que parecía agazapado Aprovechó un error de River Y se lleva el 1 a 1 Inmerecido Pero aprovecha El error del equipo millonario Segundo en primera división Para Esparza Todo con la camiseta de Temperley